Hey chicos que onda como estan mi nombre es Osiris para los que no me conocen y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Chicos el dia de hoy como lo pude ver en el titulo de este video les voy a mostrar las compras que hice en la ciudad de Durango cuando fui a visitar a Melissa Sukey Bueno chicos vamos a comenzar con este video la verdad estoy muy contento muy emocionado porque al fin encontre las cositas necesarias que queria en mi jardin sin embargo iba a la ciudad de Durango especificamente a tiendas que se dedicaran de jardineria para buscar algún producto Ese producto es muy importante para mi sin embargo no lo encontre me siento muy triste por eso pero a la vez me siento emocionado porque encontre otras cosas que de verdad tambien necesitaba en mi jardin Bueno chicos ese producto que no encontre en la ciudad de Durango es un insecticida a base de aceite de nip Muchos de ustedes ya conocen ese tipo de insecticida si no lo saben ese tipo de insecticida es orgánico se podria decir asi porque viene de un aceite de alguna planta que se le conoce como nip Ese aceite es muy fuerte para las plagas conocidas como cochinilla algodonosa y pulgones Sin embargo la utilización de ese aceite de nip las elimina por completo Las he visto en recomendaciones de varios youtubers dedicados a la jardineria y a jardineros especializados La cuestión aqui fue que fui a la ciudad de Durango y no la encontre por ninguna parte Sin embargo me faltaban varias tiendas por donde buscar Específicamente hablando en Home Depot en donde era el area de jardineria No fui a esa tienda porque estaba muy retirada del centro Pero bueno chicos encontramos otras cosas que la verdad me urgia para tenerlas en mi jardin Las necesitaba y vamos a comenzar con el primer producto Muchos de ustedes ya conocen que los fertilizantes Bueno mas bien alimentos se le podria decir asi Que no son orgánicos pero si aportan los minerales y elementos como son Nitrogeno, fosforo, potasio y hierro Encontre esta bolsita en el cual se le considera como alimento para plantas de sombra Yo buscaba uno para plantas de floración No encontre, solamente encontre este Pero como no les he mostrado como tal mi jardin completo Pero en la parte de abajo en el pasivo de abajo tengo unas plantas de sombra Esas plantas han sufrido bastante La verdad no les quiero mencionar que están muy feas No al contrario están muy bien Están bien cuidadas Les voy a mostrar algunas fotos por mi instagram Para que vayan y me sigan me pueden encontrar como osirisblogs El instagram se los voy a dejar enlazados aquí en la caja de descripción de este video Para que vayan y me sigan Y ahí pueden ver las fotos de las plantas de sombra Además en el pie de cada una de las fotos que yo posteo en instagram Les proporciono los tips, cuidados y el nombre de cada planta Para que ustedes lo tomen en cuenta Y así lo apliquen en las plantas que tengan en su jardín Bueno el chiste es que compre esta bolsita de alimento para plantas de sombra La verdad estoy muy contento por ello Porque como pueden ver aquí vienen los elementos que necesitan las plantas Para poder crecer correctamente Y aportar los nutrientes necesarios en la planta Y que tenga las hojas más verdes Bueno chicos ese fue el primer producto Este específicamente lo encontré en Soriana En Soriana Centro De ahí de la ciudad de Durango Costó aproximadamente entre 1.5 a 2 dólares Hablando moneda internacional Si somos de aquí de México Cuesta alrededor de 38 o 45 pesos más o menos La verdad yo lo encontré súper económico No sé si porque eran oferta o algo así Pero me pareció súper económico Y la verdad la cantidad que tienes aquí en este sobrecito Te puede durar hasta un año o más Porque esto no se tiene que aplicar en grandes cantidades Al contrario Se aplica solamente entre 5 o 6 bolitas en cada planta Dependiendo del tamaño de la maceta Me gustaría saber si a ustedes les interesaría De qué forma podemos aplicar este tipo de alimentos para nuestras plantas Háganmelo saber en los comentarios Y yo con gusto les voy a hacer un video especialmente Dedicado de qué forma podemos utilizar correctamente Este tipo de alimentos para nuestras plantas Bueno eso fue mi primer producto que compré en Soriana Ahora nos vamos a Walmart En Walmart encontré algunas macetitas que yo necesitaba La verdad me emocioné bastante porque me traje 5 Quería traerme más Pero dije vamos a calarlos A ver qué tan buena calidad son estas macetitas Bueno chicos las compré de color negro Porque me encanta este color Me encanta me fascina Como pueden ver es una macetita super super bonita Es de 8 pulgadas Aquí lo pueden ver en el ticket No sé si el video lo pueden ver Ahí está A ver Ahí lo pueden ver fácil Bueno si no lo alcanzaron a ver Es una maceta de 8 pulgadas aproximadamente Ustedes la ven así de esta forma Pero lo que más me gustó Y sé que es un error común Para todos aquellos que no saben utilizar correctamente Este tipo de macetas Lo que más me gustó a mi Es que tiene esta Como casuelita Para que no chorree el agua Al momento de nosotros regar Cuando nosotros tenemos Unas repisas de madera O de fierro Este muchas de las personas Ponen las macetas así tal cual Y el agua se va saliendo Por todos lados Y mancha lo que viene siendo Las repisas de madera Y los fierros Lo que yo procuro O de qué forma utilizo Correctamente estas macetas Es que cuando tenga una planta Es importante siempre moverla del lugar Que no estén las repisas Regarlas Y el agua que escurra Tratar de ponerlo encima De una barrica O algún recipiente grande Donde pueda almacenar esa agua Chicos recuerden Que el agua No siempre se debe tirar Cuando riegan las plantas ¿Por qué? Porque al momento De nosotros regar nuestras plantas Es como Perder los nutrientes En el riego Lo que yo hago chicos Es que cuando yo riego las plantas Almaceno la agua Que se escurre En las macetas ¿Por qué? Porque ahí vienen Los nutrientes Que haya Basado en el agua Y que se les haya traído La vuelvo a regar Con esa misma agua Y se quedan Los nutrientes Ahí Es como un ciclo De riego Que yo utilizo Especialmente Para que nunca pierda Los nutrientes Que tenía la maceta De la planta Bueno chicos Por cuestión de Cazuelita La verdad Me gustó bastante ¿Por qué les digo esto? Muchas de las personas Riegan las plantas En este tipo de maceta La riegan así Con la tapita cerrada Y queda almacenada el agua Y eso hace Que la planta Este muy mojada Y pues Las raíces se pudran Lo que yo hago Es que la quito La riego Y como ya les expliqué Anteriormente Después La coloco Y ya después La acomodo En su lugar En las repisas Y así ya Por las gotitas Que vaya goteando Poco a poco Este Se va a almacenar aquí Más no Una gran cantidad De agua De estos tipos De este tipo De macetitas Me compré Cinco chicos La verdad Yo necesito Bastantes Quería traerme Diez Pero Por cuestiones De tiempo Y falta De dinero Pues obviamente No No completaba Para comprarme más Pero Con cinco Considero Que son suficientes Porque Ganan No me faltan Chicos De irme A comprar Las plantas Que me urge La verdad Estoy muy enamorado De algunas plantas Que vi En el vivero De aquí De mi municipio Si no han visto Ese video Se los voy a dejar Aquí en la esquinita De este video O en la caja De descripción Para que vayan Y lo vean Es un tour Por el vivero Más grande Sé que muchos De ustedes De aquí De Santiago Me están diciendo Que no es grande Porque Yo lo considero Como grande Porque es un pueblo Pequeño Chicos Solamente hay dos viveros En los que yo conozco Actualmente Y el de los militares Pero el de los militares Es un vivero Muy especializado Para la reforestación Sin embargo En cuanto hablamos De jardinería Decoración Y todo eso Pues solamente Sespedos Aquí en el poblado De Santiago Bueno chicos Aquí están Las macetitas Que yo compré Son cinco piezas Esperen Ver pronto Un trasplante De las plantas Que voy a poner En estas macetitas Quiero tratar De no ocupar Todas Porque Probablemente Vengan Ciertas plantas Que Que me gusten Y no quiero Perder Por alguna razón Alguna planta Debido a que Me falta Algún recipiente Donde ponerla Algún macetero Así que Voy a procurar De Alzar Digámoslo así O esconder Algunas de las macetitas Para poder Tenerlas En un futuro En dado caso De que se me presente Una nueva planta Chicos Después Conseguí Estas palitas La verdad Yo necesitaba Herramientas De jardinería Como pueden ver Son estas palitas Aquí en el empaque No se especifica Para que Para cual palita Tiene su propio Funcionamiento Por ejemplo Esta La primera Es Cuchara Normal Para la jardinería El segundo Es una cuchara Trasplantador Como pueden ver Allí Y el último Es una Bueno Yo lo llamo Como un rastrillito Pero aquí dice Un cultivador Es para poder mover La tierra O el sustrato Cuando está Trenzado O apretado Díganlo así Así que Voy a abrirlo Chicos Aquí con ustedes Para Ver la calidad De cada una De las palitas La verdad Había bastantes Herramientas Pero estas Fueron muy económicas Chicos Por cierto Se me olvidó Mencionarles Los precios Y en donde Encontré Las macetitas Pero chicos Las macetitas Negras Que acaban De ver Anteriormente Cuestan 20 pesos Cada una La verdad Se me hicieron Súper económica Para hablar En moneda Internacional Es solamente Un dólar Actualmente El dólar Está a 20 pesos 18.99 Más o menos Este Entonces Podemos decir Que esas macetitas Están aproximadamente Entre un dólar Y 1.5 La verdad Se me hicieron Súper económicas Como les dije Compré 5 Quería traerme más Pero por cuestión De tiempo Y Económicamente Hablando No podía Así que Pues En una próxima Vuelta Que tenga Mis ahorritos Vamos a conseguir Más Macetitas Bueno chicos Ya la saqué El empaque Las palitas Este es El cultivador La verdad Al momento Al momento De yo pesar Estas herramientas Si se sienten Pesaditas Si son De buena calidad No parece Que se doblen Fácilmente Las Los piquitos Estos De la arañita La verdad Está muy resistente Espero que me Funcionen bien Lo que si no me gustó Es el color Chicos La verdad Se me hizo Muy amarillo Pero Si está Muy bonito Espero Combinar Esto con Mi jardín Porque Como todos Saben Estoy tratando De renovar Mi jardín Espero Terminar Pronto Porque Ya muero De hacer Ya muero Por hacer Videos En mi jardín Ahorita Lo estamos Haciendo Aquí en Un fondo Especializado Aquí dentro De un cuarto Para grabar Los videos Pero Este Esperemos Que ya tengamos Pronto Nuestro jardín Remodelado Para Grabar Muchos videos Bueno chicos Como seguíamos Son muy resistentes La verdad Me pareció De buena calidad Lo que no me gustó Fue el color La palita O cuchara Como quieran llamarlo También Se siente Muy resistente Chicos Como pueden ver Aquí Está delgadita Pero Es Algo Normal Para Lo que viene Siendo El cultivo De plantas Y El Trasplantador Lo pueden ver Esto me gustó Más chicos Porque Está Más Ovalada De aquí La verdad Se sienten Muy resistentes Espero Que me funcionen Muy bien Ya tendré Herramientas Necesarias Para trasplantar Nuestras Suculentas Y plantas De jardinería Así que estoy Muy satisfecho Y chicos Estas palitas De la marca De la marca Pretool Costaron Entre 80 A 100 Pesos Más o menos Son super Económicas Lo que si estoy Notando Es el hueco Que tienen Aquí No se si Este por algún Tiempo Se despegue Se despegue Ya les iré Contando Conforme va Pasando El tiempo Cómo me Funcionan Estas palitas La verdad Estas las pueden Encontrar En walmart Súper Económicas Vayan Corriendo Por ellas Porque Había Muy Pocas Piezas Chicos Yo cuando Fui a walmart Estaba Casi Vacío En el área De jardinería Les voy a Mostrar Algunos Pequeños Clips Que compartí En instagram Para que vayan Y me sigan También Ahí subo Mucho contenido Estaba Bastante lleno De macetas Pero de herramientas Así como Estas Casi Estaba Muy Vacío La verdad Muy buenas Herramientas Se ven De buena calidad Esperemos Que nos Duren Mucho Tiempo Ahora Pasemos A Pre-Shots Pre-Shots Es una tienda Súper Económica Todo lo Que tú Encuentras En esa Tienda Está A 20 Pesos Así es Chicos Todo lo Que encuentras En Pre-Shots Está a 20 Pesos Es decir Un dólar Aproximadamente Bueno Chicos Ahí en Pre-Shots Yo no conocía Esta tienda Yo nada más Estaba dando Veltas Por todos Los pasillos De Walmart Porque como Yo les había Mencionado Yo nunca había Ido A una tienda Así Este Entré A una tienda Que estaba Junto A la Frutería Estaba Estaba En una esquina Para los Que están De Durango Saben De cual Walmart Les estoy Hablando Este Vi una tienda Que decía Pre-Shots Por los colores Que tenía Se me hizo Muy llamativa Entonces Ingresé A esa tienda Y estuve Viendo Por todos Los pasillos Y ya Cuando estaba Viendo Ahí Algunas Cosas Me encontré Con estas Pinzas Yo Realmente Desde hace Mucho Quería Unas Pinzas Como estas ¿Por qué Chicos? Porque yo Soy mucho De herramientas Me gusta Bastante Las herramientas Como pueden ver Ese es el Empaque Que tenía Dice Ferretería Pinza Punta Larga Aquí Dice Todo Lo que Encuentras En Pre-Shots Chicos Está 20 pesos La verdad Se sienten De una Buena Calidad Chicos Me gusta Mucho Más Que nada Más Que nada Estas Pinzas Yo las Necesitaba Para cortar Alambre Y para Poder Este Darle Vuelta Al momento De Este Introducirlos En Una Macetas Que voy A estar Reciclando Así Que Muy Bien Muy Buena Inversión En Estas Pinzitas 20 pesos Se me hizo Súper Económica Así Que Este Vayan A Pre-Shots Ahí La van A Conseguir Es Una Pinzita Súper Buena Esperemos Que Nos Dure Ya Les Iré Contando Con Con El Paso Del Tiempo Que Tan Buenas Están Después Al Momente Bueno Yo Cuando Ingresé A Este Yo le pregunté A la señora Alga señora Que precio Estará Estas Pinzas O donde Puedo Scanear El Código Del Precio De Este Producto Ahí Ahí Está El Código Y Dijo No Todo Lo Que Tu Encuentras Aquí En Prichos Está 20 Pesos Y Yo Me Quedé Así Como Que Es En Serio Súper Económico Chicos La Verdad Yo No Me Creía Estas Pinzas En Cualquier Ferretería Te Las Pueden Vender Más De 50 Pesos No Sé No Sé La Verdad En Cuanto Estén Pero En Prichos Lo Puedes Encontrar En 20 Pesos Así Que La Verdad Muy Buena Inversión En Esto Después A Un Ladito De Las Pinzas Me Encontré Con Este Cúter Me Encantó La Forma En Que Venía Con Su Repuesto No Sé Si Les Puedo Decir Así Si Dice Ferretería Cúter Con Repuesto La Verdad Es Muy Bueno Vamos A Abrirlo Para Ver Que Tan Buena Calidad Se Siente Al Taxo Ya Les Iré Contando Conforme Le De El Uso Que Tan Buena Calidad Está La Verdad La Cajita De Los Repuestos Se Siente Muy Bueno Cuantos Repuestos Tiene Tiene Tres Laminitas De Repuesto De Corte Del Cúter La Verdad Si Está Bastante Bien Como Espero Que Alcance A Ver Bien Ahí Son Tres Repuestos Que Vienen En La Cajita De Este Cúter Ahora Vamos A Sentir Nuestro Cúter Wow Chicos Se Siente Súper Buena Calidad El Cúter En Si El Plástico Se Siente Muy Macizo Pesadito Quiere Decir Que Nos Va A Dejar Muy Sorprendidos Porque Es De Buena Calidad Se Siente De Buena Calidad Esperemos Que Nos Vaya Muy Bien Con Nuestra Herramienta De Corte La Verdad Esta Herramienta Yo La Necesitaba Para Hacer Los Cortes De Nuestros Tallos De Las Plantas Cuando Reproducía Suplentes O Geranios Chicos Les Recomiendo Bien Mucho Que Vayan A La Tienda De Prichos A Buscar Este Tipo De Herramientas Para Los Que Son Jardineros Y Quieren Tener Herramientas De Corte Pinzas Palas Vayan A Prichos Ahí Van Bueno Chicos Y Ya Por Último De Las Compras Que Realicé En La Ciudad De Durango Fueron Estas Macetas Les Voy A Dar Diez Segundos Para Que Vayan A Les Comentarios Y Adivinen Donde Conseguí Estas Macetas Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Tiempo Se acabó su tiempo Chicos Para todos aquellos Que Comentaron Los estaré leyendo Después de subir El video Y Si adivinaron De donde la conseguí Les voy a dar Un corazoncito Para todos aquellos Que no la No adivinaron De donde las conseguí Pues adivinen Donde Las conseguí En la tienda De Prishos Si chicos En la tienda De Prishos Cuál fue el precio De estas macetas Fue Veinte Pesos Aproximadamente Un dólar Un dólar Con dos centavos Chicos Ustedes Aquí Los Bueno Los que me conocen De aquí De Santiago Popesquiaro Saben que Estas macetas Que venden Aquí Están Muy costosas Son Muy Muy caras Aquí Estas macetas Para este tamaño Que es Medianito No es tan Chico Ni tan grande Es medianito Este Cuestan Entre 40 A 60 Pesos Mexicanos Es decir Unos Dos A Tres dólares Aproximadamente Y Este La verdad Fue una Inversión Muy buena En conseguir Estas macetas Yo Las vi Me encantaron Había de Diferentes Colores Había Azules Verdes Y rojas Pero Me fui Por algo Rústico Porque Ustedes Saben En mi jardín Quiero que sea Una parte Rústica Y una parte Muy colorida Bueno chicos Estas macetas Yo las conseguí Especialmente Para mis Coronas De Espinas O Coronas De Cristo Es un Buen Tamaño La verdad Y me gusta Que tiene Seis Orificios Para el Drenaje Del Agua Chicos La verdad Solamente Conseguí Cuatro Me arrepiento De no haber Traído Más Macetas Me Encantaron Se Sienten Super Se Sienten De una Buena Calidad Son Bastante Macizas Por decir Así Solamente Conseguí Cuatro Porque Quería Ver De qué Forma Las Podría Utilizar Como Ya les Había Mostrado Anteriormente Había Conseguido Cinco Macetas En Walmart Pero No Pensé Que En Prisos Había Encontrado Esta Y Estas Ya Les Dije Los Quiero Utilizar Para Mis Coronas De Espinas Que Ya Les Surge Un Trasplante ¿Por Que? Porque Las No Me Gusta Mucho Como Muchos De Ustedes Ven En Mis Videos Utilizo Bastante Lo Que Es El Reciclado Cuando No Tengo Disposición De Macetas O Que Se Me Hace Muy Complicado Conseguir Utilizo Lo Que Viene Siendo Las Barricas Que Almacenan Productos Como Pintura O Manteca Los Mexicanos Sabemos Que Esas Barricas Se Han Utilizado Para Todo También Para Almacenar Muchas Cosas Este Yo Especialmente Cuando Ya Las Veo Así Como Muy Desgastadas O Que Están Más O Menos Buenas Pero No Tanto La Reutilizo Para Macetas Pero Aún Así No Me Gustan Tanto Chicos Porque Esas Barriquitas Lo Que Provoca No Se Si Es El Factor Del Material O No Se Que Es Lo Que Tiene Pero Almacenan Bastante El Ya Me 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 Urge Cambiar Las Coronas De Espinas O Coronas De Espinas O Nunca Vayan A Trasplantar Una Corona De Espinas O Una Corona De Cristo Cuando Está En Floración Les Cuento Eso Por Mi Experiencia Yo Tenía Bueno Tengo Una Corona De Cristo O Una Corona De Espinas Que Estaba Floreciendo Muy Bien La Tenía De Igual Manera Como Les Comente En Una Barrica De Pintura Le Estaba Yendo Muy Bien Pero Poco A Poco Me Estaba Muy Mojada No Se Secaba Por Completo El Sustrato Así Que Lo Que Decidí Fue Trasplantarla A Una Maceta Que Si Era Especialmente Para Esas Coronas De Espinas Y Coronas De Cristo Una Maceta Puede Ser La De Barro O Puede Ser De Plástico En Este Caso Yo Utilicé Una De Plástico Pero Con Bastantes Orificios De Drenaje La Cuestión Aquí Es Que Al Momento De Trasplantarla Estaba En La Temporada De Floración Cuando La Trasplante Todo Normal Todo Bien Pero A Los Cinco Días Después O A Los Diez Días Aproximadamente Se Le Pelona Por Decir Así Este La Verdad No Me Gusto El Aspecto Que Quedó Al Último Cuando La Trasplante Pero Este Este Es Un Tip Y Una Recomendación Que Yo Les Digo A Ustedes Se Las Comparto Para Que Medio Como Pueden Ver Estoy Muy Emocionado Por La Inversión Que Hice Estoy Muy Satisfecho De Haber Realizado Estas Compras Que Ya Necesitaba Aquí En Mi Jardín Lo Que Si Si Ustedes Me Preguntarían Cuál Es Tu Producto Favorito Al Que Le Diste Buena Inversión Fueron A Las Palitas Chicos Como Pueden Saber Este Yo Utilizaba Unas Palas Grandes Cuando Trasplantaba A unas Palas De Plástico Que Eran Muy Pequeñas Y No Eran Especialmente Para Jardinería Así Que La Buena Inversión Que Yo Hice Fue En Estas Palitas Me Encantaron Esperemos Que Sean De Buena Calidad Ya Les Iré Contando Por Instagram Stories De Algunos Problemas O Esperemos Que No Tengamos Problemas Con Estas Palitas Pero Si Si Les Estaría Contando En Instagram Stories La Calidad Y De Que Forma Utilizo Cada Una De Las Herramientas Que Compré En Walmart Bueno Chicos Para Todos Aquellos Que Se Dedican Jardinería Les Recomiendo Mucho Que Vayan All Walmart A Prishos O Alguna Tienda Donde Se Dedique A Esto De Jardinería Que Visiten Este Si Tienen Ofertas Aprovechen Las Porque Uno Nunca Sabe Cuando Vuelven A Poner Esas Ofertas Así Que Para Mí Fue Un Día De Buena Suerte Aquel Día Que Fui A La Ciudad De Orango Porque Conseguí Herramientas Que Necesitaba Mi Jardín Súper Económicas Súper De Buena Calidad Digámoslo Este En La Primera Impresión Ya Conforme Va Pasando El Tiempo Les Voy a Ir Contando En Insta Stories De Cómo Se Están Comportando Bueno Chicos Este Ya Lo Dejaré En Un Próximo Video Les Voy a Contar De Que Forma Vamos Utilizar Nuestro Alimento Para Nuestras Plantas Así Que Vayan Comentando En La Cajita De Los Comentarios Para Yo Saber Si Les Gustaría Ver Este Tipo De Videos Bueno Chicos De Verdad Muchas Gracias A Todas Aquellas Personas Que Se Tomaron El Tiempo De Ver Este Video De Regalarme Un Like De Compartir Este Canal Este Video Con Suscribirse Y Activar La Campanita De Notificaciones Para Que Youtube Les Notifique Cada Vez Que Vaya Realizando Un Nuevo Video Bueno Chicos Les Mandó Un Fuerte Abrazo A Distancia Que Dios Los Cuide Y Nos Vemos En El Próximo Video